y hemos llegado mis amores a este viernes penitencial vamos a pedir al señor perdón para eso son los viernes penitenciales para hacer conciencia y revisar la vida eso lo decía mucho un santo san ignacio de loyola revisar día a día la vida revisemos nuestra conciencia allí donde estás pregúntate cómo me he manejado en esta vida he hecho las cosas bien he sido responsable con las misiones que me han encomendado tengo control de mi vida soy libre en las decisiones que tomo de qué soy esclavo señor pequé ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén padre de fuerza y de poder tú enviaste sobre tus discípulos esa ardorosa llama del amor y toda su sabiduría a través de las lenguas del fuego del espíritu santo para encaminarlos en tu verdad y ser tus triunfadores del evangelio del mismo modo confiando en tu amorosa providencia prepara mi alma mente corazón y espíritu para recibir esta poderosa fuerza para cumplir con todos los propósitos que me tienes para este día permite llenarme del espíritu santo que a donde quiera que vaya pueda ser reflejo del más puro amor alegría paz y bondad que pueda hacerle frente a cada reto de mi día con ese coraje indefendible del espíritu y salir victorioso en tu nombre amén del profeta amos capítulo 8 versículos del 4 al 6 escúchenlo los que aplastan a los pobres y eliminan a los miserables ustedes piensan cuando pasará la luna nueva para vender trigo o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo para achicar la medida y aumentar el precio para comprar por dinero al indefenso y al pobre por un par de sandalias palabra de dios te alabamos señor el profeta amos es un experto en sociología es un hombre que está constatando la maldad del pueblo las injusticias del pueblo la deshonestidad del pueblo y entonces en su rol de profeta de ungido por dios para hablar para no quedarse callado habla pero habla fuerte y que dice el profeta escúchenlo los que aplastan a los pobres cuántas veces uno aplasta al otro con una palabra con un gesto con una actitud con un puño con una patada con violencia no aplastemos a nadie no tenemos derecho segundo escuchen esto ustedes piensan miren lo que piensan cuando pasará la luna nueva para vender trigo o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo para achicar la medida y aumentar el precio está hablando de las balanzas ah deme un kilo de cebolla deme un kilo de tomate y arreglo la balanza para que esa balanza esté a favor mío en realidad que diga un kilo pero no es un kilo es medio kilo pero le cobro un kilo ¿cómo llama eso? robar eso está denunciando a Mo perdón no te lo digo a ti pero a Mo le está diciendo al pueblo ustedes son unos ladrones mis amores con todo el amor que les tengo y el respeto y acaso nosotros a veces no hemos sido deshonestos y digámoslo con más contundencia y usted no me va a odiar me va a querer más a veces somos ladrones que robamos tiempo espacio plata ay Dios mío que Dios nos coja confesados que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos Dios mío Dios mío perdón